¿Cómo desactivar el sonido de las notificaciones en un iPhone 6? Si tienes un iPhone 6 y quieres quitarle el sonido de las notificaciones, es muy sencillo y en este vídeo te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Lo que tienes que hacer primero es entrar en ajustes. La manera más rápida para quitar el sonido de las notificaciones es poner el teléfono en silencio, ¿vale? Pero quizás este vídeo le interese a personas que quieren quitar el sonido de ciertas aplicaciones. Ahora te explicaré cómo, o sea, a qué es lo que me refiero. Vamos a entrar en notificaciones una vez que estás dentro de ajustes y ahora por ponerte un ejemplo, tú quieres que el teléfono suene siempre pero no quieres que suene una aplicación, por ejemplo, imagínate que tienes WhatsApp y no quieres que suene WhatsApp, pues simplemente buscarías WhatsApp aquí, que aquí tienes todas las aplicaciones y funciones del teléfono que te mandan notificaciones, entrarías en WhatsApp, imagínate, y desactivarías el sonido. De esta manera el teléfono seguiría sonando en caso de que te llamen, pero por ejemplo la aplicación de WhatsApp ya no tendría activada el sonido para las notificaciones. Y así sería, así es como puedes desactivar el sonido de las notificaciones en un iPhone 6. Hasta la próxima.